¿Quién es Henry Gondorf? El gran Henry Gondorf. Describir a Henry Gondorf evoca inevitablemente la palabra alicate. Bebedor, jugador, apostador y aunque un tipo leal hasta las últimas consecuencias, desgraciadamente seguidor del código moral de los trileros. Henry Gondorf creció entre baños en el río y sesiones interminables de unas pocas máquinas recreativas. Dos caras de una moneda trucada, donde una jornada podía combinar vigorizantes sesiones de natación con el humo y la agradable toxicidad de los salones de su pueblo. En su ludopatía, sin duda aquel juego en el que lograba sacar más jugo a su crédito fue siempre el Neo-Turf Masters, donde fue desarrollando una preocupante identificación con el personaje de Robert Landorf, que propició más de un ingreso en centros psiquiátricos y que siempre brinde a grito de ¡Ein Prosit! Hoy en día, totalmente rehabilitado y poseedor desde hace alrededor de año y medio de un sistema RGB-Pi, ha tratado de mantener un perfil bajo, alejado de la tensión de récords y torneos, hasta que el proyecto Vengadores llamó a su puerta. Sin pensarlo dos veces, volvió a calzarse los ridículos zapatos de golf para jugársela a AK Nomadmak. ¿Y quién sabe si levantar un trofeo que le dé un poco de sentido a las miles de horas que en lugar de emplear en propósitos útiles que mejoren su vida, ha invertido en los hoyos virtuales de SNK?